Hola, bienvenido a Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del mundo del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. Sin más, comencemos. Colombia clasificó al Mundial de Fútbol en la categoría sub-20 que se jugará este año en Polonia. Luego de empatar 0-0 con Uruguay, la tricolor debía esperar dos resultados que pudiera llevarlos a la cita orbital. Con la ayuda de Ecuador que le ganó 3-0 a Venezuela y que a la postre sería el campeón, más la victoria de Brasil 1-0 sobre Argentina, el seleccionado colombiano se clasificó en la cuarta casilla del hexágono al final del torneo suramericano. Al final los clasificados fueron Ecuador primero con 10 puntos y campeón del suramericano. Argentina segunda con 9, Uruguay tercera con 8 unidades y por último Colombia con 5 puntos y una diferencia de gol de 0 que al final fue determinante. Recordemos que el equipo comandado por Arturo Reyes clasificó al hexágono al final en el último suspiro del partido en el que eliminó al local Chile. La Copa Mundial de Fútbol sub-20 se llevará a cabo en Polonia entre el 23 de mayo y el 15 de junio del 2019. Para estar enterado de las mejores noticias del mundo del deporte activa la campana y suscríbete a Primicia Deportiva.